Hola chicos y bienvenidos a otro entrenamiento. En el entrenamiento de hoy trabajamos cuádriceps, un poquito de glúteos y pantorrillas. Vamos a estar con el tiempo de trabajo, 45 segundos cada movimiento. Estamos en triseries, entonces el descanso es un poquito más largo, 45 segundos de descanso. Fíjate bien, son cuatro rondas por combinación antes de cambiar. Y únicamente hay tres triseries en este entrenamiento. La rutina dura un poquito más de media hora. Ahora únicamente vamos a necesitar nuestras mancuernas, una silla, un tapete. No olvides el calentamiento si todavía no lo haces, te lo dejo en la pantalla. Si ya hiciste eso, prepárate para iniciar. Va a la derecha, vista al frente. ¡Gracias! 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 Suelto las mancuernas y sigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien, vamos a la mitad. Nos quedan dos rondas más de esta triserie. Gracias por ver el video. 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 Muy bien, última ronda y nos vamos a lo que sigue. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , Vamos a lo que sigue. Primer y segundo ejercicio va a ser el mismo. Empiezo aquí en la silla y con una pierna bajo y subo. Si me cuesta trabajo bajar y subir con una pierna, lo que puedo hacer es subo con dos, bajo con una. Con dos, bajo con una. Y tercer movimiento, elevación de talones. Entonces prepárate para iniciar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos por tres más chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer el mismo número de repeticiones que la pierna contraria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas excelente! Vamos a la mitad. Nos quedan dos más. Y nos vamos a nuestra última tricería del día. Así que aguántalo. Si te cuesta trabajo, acuérdate que puedes subir con dos, bajar con una. Y no es necesario tampoco poner mancuernos, lo puedes hacer bodyweight. ¡Suscríbete al canal! 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 Última. Última. Última y nos vamos a la última tricería del día. Quédate conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Ahora vamos por nuestro tapete y te explico los siguientes ejercicios. ¡Suscríbete! 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 El primero voy a hacer reverse nordic cruz. Y el segundo y el tercero voy a estar de pie y voy a hacer aquí. Rodilla ligeramente flexionada. Empujo con el glúteo. No con mi brazo. Mi brazo solo está sosteniendo la manguerda. ¡Suscríbete! 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 Que no nos gane el cansancio. Ya estamos a punto de terminar y ahora sí nos vamos a descansar por el resto del día. Va a haber un ejercicio bonus, finisher per se, ya sabes. Completamente opcional, te lo explico en nuestro último descanso. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listos! ¡Empezamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.